Huesar, yo huesar, yo huesar Yo tengo la culpa de ser así, no estés a mi lado yo te haré sufrir Me estoy ahogando y no quiero salir, el peso que cargo es mi culpa sí Estoy tan cansado no puedo salir, construyo otro muro para no sentir Me tiemblan las manos y te miro a ti Si amo te daño no te quiero herir, si la luna se cae ya no podremos ver La luz que nos guía se quiere perder Y día tras día me noto más flojo, día tras día siento que no soy yo Dime que está bien, dime que va bien, dime que me quieres, dime que eso es Que tú me valoras ya no tengo fe, tengo roto el cora niña apártate Quieres conocer me vas a conocer, la parte más fría de mi puto ser Mis ojos no lloran porque quieren ver, toda la tristeza que voy a absorber Solo ves lo que te muestro, nada más, nada más, nada más Solo ves lo que te muestro, nada más, nada más, nada más Yo tengo la culpa de ser así, no estés a mi lado yo te haré sufrir Me estoy ahogando y no quiero salir, el peso que cargo es mi culpa, sí Estoy tan cansado y no puedo salir, construyo otro muro para no sentir Me tiembla las manos y te miro a ti, si amo te da yo no te quiero venir Cuando me ha apuñado siento que me ves, tú me ves sangrando, rompo esa pared Estás tan preciosa no quiero perder, todo ese cariño que guarda tu piel Eres lo que tengo y no puedo tener, dentro de unos días ni recordarás Esa noche en la que todo salió bien, pero toda cosa tiene que acabar Solo ves lo que te muestro, nada más, nada más, nada más Solo ves lo que te muestro, nada más, nada más, nada más Yo tengo la culpa de ser así, no estés a mi lado yo te haré sufrir Me estoy ahogando y no quiero salir, el peso que cargo es mi culpa, sí Estoy tan cansado no puedo salir, construyo otro muro para no sentir Me tiembla las manos y te miro a ti, si amo te daño no te quiero herir No te quiero herir No te quiero herir No No No